Hola amigos de Autocombos, bienvenidos a nuestro canal en YouTube. Hoy día estamos en el lanzamiento de la cuarta generación de un vehículo que vuelve, la Kia Carens 2022, que como se pueden dar cuenta, ya no es un monovolumen, sino que ahora es un SUV. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? Sencillamente, los monovolumen ya no se venden. Aquí pican los SUV y si no tienes un SUV, se pierde mercado. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Kia? Vamos a revivir a la Carens, aprovechando un poco todos sus elementos tipo monovolumen, pero en un formato mucho más cercano al de un SUV y donde entra a competir con varios modelos que están en los 4,5 metros, Toyota Rats, Chang'an CX-70, Suzuki, XL7, Hyundai Creta Grand, etc. Que trae de nuevo muchas cosas, que son las que te voy a contar a continuación, pero antes de que nos vayamos con todas las novedades de la Carens 2022, como siempre digo en esta parte, si aún no lo has hecho, ahí suscríbete a nuestro canal de Aléctrica, a la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras novedades cada vez que nosotros subimos un nuevo video y por supuesto dejarte muy pero muy invitado a nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, nuestra plataforma digitalautocombos.cl donde vas a poder conocer todo, todo acerca al mundo, los autos, todas las noticias, lanzamientos y novedades. Ahora sí, Kia Carens 2022. La marca a veces menciona que fuese la sexta generación, pero eso es contando los facelifts, al final si llamamos a la Carens por su plataforma, son solamente cuatro iteraciones de este modelo, las que vienen ya desde hace bastante tiempo atrás hasta este cambio bastante dramático que tenemos con un vehículo de dos volúmenes como esta tipología tipo SUV, pero conservando muchas, muchas funcionalidades que tienen que ver con el mundo de los monovolúmenes y que lo vamos a ver adentro porque el espacio realmente es súper grande. Este auto se fabrica en India, en la misma plataforma del Celtos, del Sonet, también del Creta, del Gran Creta, de la marca hermana de Hyundai, el Stargeiser que hace poco salió al mercado, que es una especie de estaría más chica. Todos estos modelos SUV se fabrican en esa misma base y también vienen del mismo mercado. Así que van a encontrar algunas similitudes en cuanto a propulsión, en cuanto a suspensión y también a características dinámicas de manejo. Obviamente, mucho mejores en los modelos más equipados como el caso de Kia, el Celtos, el, ¿cómo se llama? Carens, por supuesto. Creta, no, Creta es, Creta Hyundai, pero bueno, se entiende, estamos todos en familia de la marca coreana. De diseño, por ahí comentando con los chiquillos, nos daba la idea de que era como un Kia Soul, pero XL. ¿Por qué? Primero porque tiene una forma súper cuadriforme que llega hasta atrás para poder dar espacio a siete ocupantes y también todo el frontal que tiene, que en el facelift del Soul teníamos aquí los focos muy delgaditos, esta boca súper grande, entonces eso se conserva un poco. Ahora también tenemos muchos elementos nuevos del nuevo lenguaje de diseño de Kia, que se llama Opuestos Unidos, que ya lo vimos en Sportage, lo hemos visto también en los concesionarios nuevos de la marca, donde tenemos muchos de estos elementos como sellados aquí, como piano black unido, también muchos cromados, los focos aquí entre medio, el nuevo logo, también tratar de dar un poco esta imagen, que era la parrilla de Kia, obviamente, la nariz de tigre, pero una versión un poquito más digitalizada, por así decirlo, con algunos efectos ahí tridimensionales. Como buen SUV, obviamente, plásticos por todos lados, estos elementos de color grafito, aquí un look que se ve más bien robusto, para poder apoderar un poco al tema de los SUV, y llantas, que en este caso están un poquito sucias, bicolor, por supuesto, barras en el techo, esta que es la versión más equipada, que viene con aquí un detalle cromado, que sirve para distinguir la versión full de las otras, que ahí reúne todas las ventanas, esta puerta, que es enorme, ya vamos a ver adentro algunas de sus características, y llegamos hacia atrás la saga con estas luces, que también nos recuerdan un poco a todos los modelos más nuevos de Kia, en especial el Sportage, con el logo ahí, la patente, un poquito más abajo, y este parachoque un poquito, también con los detalles medio tridimensionales ahí, que le dan un look un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en este segmento. De dimensiones, ya hablaba, 4,5 metros y un poco más, 2,78 metros entre ejes, es el modelo más grande entre ejes de su segmento, y aún así, con ese largo, es más grande que la carensa anterior, y también que los modelos de plataforma, como es el caso del Celtos y el caso del Sonnet. Aquí tenemos un maletero de apertura manual, que aquí no tiene más de 260 litros, pero yo diría que es cerrado, ocupando todo el espacio, yo creo que aquí mucho menos, pero si nosotros echamos estos asientos para el ataque, son súper sencillos, o sea, no lo vamos a hacer con esto, lo vamos a hacer con lo que está ahí. Si objetimos estos dos, aquí ya tenemos un espacio que es brutal, que son casi más de 600 litros de capacidad, incluyendo el techo, y es porque los asientos también son más chiquititos, los respaldos, pero se pensó en espacios súper, súper convenientes, y si echamos los otros asientos, de verdad que tenemos espacio que es, de verdad, una locura. Y esta es la parte en la que yo les digo que todavía se conserva un poco el espíritu como de mono volumen, que es la herencia, obviamente, de Carence, no tiene sentido hacer un SUV más, entonces, ustedes saben, Carence modelo mono volumen, aprovechar ese legado, y meterlo aquí dentro de un formato más SUV, mucho más conveniente. Vamos a verlo por dentro para que conozcan algunos de los cambios que reciben. El interior del Carence es un mundo muy diferente a la Carence anterior, y que tiene bastante en común con los modelos nuevos que hemos visto de Kia. Hay materiales que yo diría a mí, en lo personal, no me gustan mucho, pero que Kia ha sabido disfrazar muy bien con muchas texturas, entonces tenemos todos estos detalles que son como simila aluminio, texturas aquí, esta consola que es muy extraña, porque es una consola bien horizontal, que tiene un diseño como súper plano, para sobre todo el sistema multimedia, y aquí empotrado tenemos este cuadro de instrumentos digital, con un computador a bordo, y indicadores digitales, que son luces LED en el fondo, el velocímetro, y las cuentas revoluciones, y yo les digo que es como reloj tipo Casio, que no es como digital, digital, LCD, full color. Volante multifunción, muy bien ejecutado, en esta versión obviamente con tapiz de cuero, y aquí bueno, el sistema multimedia hay de 8 o de 10 pulgadas, de fábrica, y con distintas funciones, bastante interesantes algunas, por ejemplo aquí tenemos, tenemos efectos de sonido, estos efectos de sonido son ambientales, y están hechos sobre todo cuando viajas con niños, para que se relajen y puedan dormir en la noche, si tienen viajes largos, ayuda mucho a mantener la calma, a desestresarse, un detalle muy conveniente, que es raro de encontrar en modelos, tenemos toda esta interfaz que es mucho más moderna, más minimalista, tenemos Apple CarPlay, Android Auto, inalámbrico, tenemos 6 puertos USB repartidos por todo el habitáculo, la gran mayoría son USB-C, así que hay que comprar cables de los nuevos, climatizador, en este caso es un modelo mucho más acabado que la versión intermedio, la versión base, con botones que son sensibles al tacto, incluso aquí tenemos cargador inalámbrico, modos de manejo, y también sensor de retroceso, cámara de retroceso, etc. De serie también, viene con 6 servas, con SP, control de tracción, son elementos importantes si se trata de un auto familiar, y que bueno que la marca se hayan ubicado, porque hace unos buenos años atrás, ustedes recordarán que siempre las marcas coreanas les achacamos, eso de que el modelo desde venía con 2 airbag con ABS, y después tenías que optar por el full para tenerlo todo, no, que bueno, porque ahora los precios también han subido, entonces, que bueno que tenga 6 airbag, que bueno que tenga SP, control de tracción, asistente de salida en pendiente, todo ese tipo de cosas, echamos de menos asistencias, porque el auto es caro, y debería tener algunas, pero bueno, no se puede pedir todo, en general tenemos una propuesta bien interesante, con una postura al volante un poquito más alta, como tipo crossover, no tan como de auto, así que bien, me gusta un poco, me gusta un poco lo que me encuentro aquí, la propuesta en diseño en general, la funcionalidad, porque tenemos mucho espacio, pues a baso, aquí un espacio muy modular con bandeja, la apoyabrazo, etcétera, de todo, ahora, si nos vamos hacia atrás, también nos vamos a encontrar con algunas cosas bien interesantes, vamos a verla, este es un auto de 7 plazas, y como tal, son 7 plazas, y 7 plazas buenas diría yo, ¿por qué? porque usualmente este espacio aquí atrás, es muy utilitario, y nos encontramos con plazas que son usables, por un adulto, y además que son súper convenientes, porque tenemos apoyabrazos, tenemos posavasos, tenemos puertos USB integrados, este respaldo viene con sus propias cabeceas, y además, yo lo puedo reclinar un poquito, lo puedo poner más vertical, según si llevo más carga o menos carga, estos asientos también se pueden empujar un poquito hacia adelante, y permiten que todos los ocupantes vayan con muy buen grado de confort, ahora, una salvedad que hizo un compañero de nosotros, Carlos Carrasco, ahí de Chile Test Drive, es una muy buena observación, es raro que este asiento se abra del lado del conductor, cuando usualmente el asiento que se pliega es el del copiloto, está de este otro lado, y eso ¿por qué? porque hay mercados donde el auto va con el volante a la derecha, entonces para economizar algunos aspectos de construcción, lo dejaron así como está, pero no molesta en lo absoluto en el fondo, tiene un sistema de plegado fácil, eso es lo más bueno, porque a veces estos sistemas vienen con, son engorrosos, tienes que tirar palanca y cosas, no, aquí aprietas un botón o tiras la palanca de siempre, y se pliega todo, además tenemos comandos para regular el aire acondicionado, porque tenemos aire acondicionado en dos zonas, y salidas de aire en todas las plazas, y tenemos incluso posavasos refrigerados también, para las plazas traseras, algo súper súper práctico, y además en esta versión tenemos bandejas, igual que venía la Karenza anterior, algunos se recordarán que venía con bandejas también, estas puertas que son súper amplias, un auto súper luminoso, ventanas grandes, se nota que está pensado de una manera súper racional, y no de una manera, no con la concepción más SUV deportivo, como podría ser, no sé, desde un Celtos hasta un Sportage, no, aquí hay espacio para que entre luz, para que se vea por todos lados, para que sea súper práctico, con puertas grandes, amplias, para tener buen acceso en general, así que eso está muy, pero muy bien logrado, y para despedirnos, hablar un poco de los motores, son dos motores, un motor 1.5 aspirado, y un motor 1.4 turbo, que además viene con una caja doble embrague, de 7 velocidades, este es un motor bastante interesante, lo estuvimos probando aquí, en camino a la Viñavik, son cerca de 140 HP de potencia, y 240 Nm de torque, potencia muy agradable, muy suficiente para mover todo este volumen, y muy interesante también, porque la mayoría de sus rivales, vienen con motores grandes, aspirados, o motores chicos, aspirados de menor potencia, estamos hablando de, por ejemplo, motores, bueno, similares al motor aspirado de entrada de este, un motor 1.5, pero también hay 1.8 aspirado, en el caso del Chevrolet Spin, por ejemplo, un 2.0 aspirado, en el caso del Creta Grand, entonces tener aquí un motor 1.4 turbo, es bueno, no es positivo, es un motor moderno, con una respuesta, adecuada a los tiempos de hoy, para poder mover, toda esta masa, para poder llevar, 7 personas, o 5 personas más, sus pertenencias, y el auto además, que se maneja bastante bien, demuestra, demuestra buena seguridad, buena plomo, no se siente como sus guías plásticos, de hace, antos tiempos atrás, sino que, ahora hay una estabilidad, hay una plomo, de verdad que, se siente muy seguro, y muy grato, permite viajes súper descansados, y además que como, tiene buena visibilidad, buena estabilidad, se pasa volando el tiempo, así que, yo creo que es una muy buena apuesta, ojo con los precios, sí, desde los 19, hasta los 23 millones de pesos, más o menos, ahí abajo, va a estar más detallado, que son estas tres versiones, que entran a pelear, con los modelos, que ya les decía, Toyota Rush, Chang'an, CX-70, Hyundai Creta Grand, Chevrolet Captiva, por ejemplo, Suzuki XL7, todos esos modelos, y la idea es ir, o sea, lo que quiere aquí, es ir a pelear, ahí al top 3, de modelos, va a estar difícil la cosa, porque los precios están un poco altos, pero lo compensa, con muy buen equipamiento, y con una plataforma moderna, no como la de, autos como el Chang'an CX-70, o la del Toyota Rush, que son casi vehículos utilitarios, a los cuales se les adaptó, suerte de carrocería familiar, aquí tenemos una plataforma, mucho más moderna, mucho más resuelta, con mecánicas mucho más, así que es un auto que se maneja, se conduce mucho mejor, y que tiene buen equipamiento, el resto, obviamente, lo dirá el tiempo, así que, pero por ahora, primera impresión, nos gustó bastante, así que, eso sería un poco, lo que se hará encontrar, con la Kia Carens 2022, el resto lo encuentran, como siempre, en autocosmos.cl, o en nuestras redes sociales, me despido, y nos vemos, en el próximo video.